...postados en la zona del bloqueo. ¿Usted los conoce, los identifica? Bueno, son los dirigentes, ¿no? Según lo que ellos informan, salen en las entrevistas, son de Mairana. ¿Usted qué piensa de esta movilización alcaldesa? El quinto día de bloqueo. Bueno, ¿no? Sabemos que hay derecho a la protesta, ¿no? Pero también llamamos a la reflexión, ¿no? A todos los que están en estos momentos bloqueando y que tomen conciencia, ¿no?, de la economía que estamos atravesando en nuestro país. ¿Qué afectación hay en su municipio en estos momentos? Ahorita en estos momentos la afectación es de los productores, ¿no? Especialmente de hortaliza, productores de carne de pollo, que ellos tienen que trasladar su carga, ¿no?, a otros departamentos y la verdad son afectados por la economía. En estos momentos ya se están desbloqueando algunos puntos. ¿Ustedes esperan que lo propio se haga en Mairán? Bueno, mire, que yo conozca, hasta el momento seguí al punto del bloqueo. ¿Pero se debe desbloquear a la alcaldesa o qué piensa usted? Bueno, ¿no? ¿Quiénes serán los que irán a ir a desbloquear? Esperamos, ¿no?, que lleguen a una concertación pacífica, que no haya violencia, ¿no? Eso es lo que esperamos. ¿Debe sentido a la protesta alcaldesa? ¿Hay un motivo que justifique toda esta movilización? Porque hay pérdida en la zona, ¿no?, pérdida económica. Obvio, ¿no? Las pérdidas son cuantiosas, ¿no?, pero viene parte de la conciencia también, ¿no?, de lo que están bloqueando. Se habla mucho de una política que es parte de todo este movimiento que está causando mucho perjuicio. ¿Usted va a pedir que se desbloquee? ¿Va a pedir diálogo? ¿Qué pide? Nosotros siempre hemos pedido el diálogo, ¿no? Hemos tratado, ¿no?, de podernos comunicar con los dirigentes y, bueno, ¿no?, como hay, son varios los dirigentes, tenemos nosotros hartas organizaciones sociales y, bueno, ¿no?, puede ser que ellos también no pueden llegar a un consenso, ¿no? ¿Cómo ven esta medida ustedes? ¿Es justa o no es justa? ¿Cómo la ven? La verdad de que la afectación es cuantiosa, ¿no? Todo lo dice el nombre, ¿no?, de que estamos muy afectados. Esperan que se solucione esto. Lo más pronto que se pueda. Acudimos también nosotros, ¿no?, a nuestro gobierno central que escuchen las peticiones, ¿no?, que están pidiendo. También no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no?, lo que estamos atravesando de la economía. ¿Qué piensa Debo Morales, por ejemplo, que a muchos responsabilizan? ¿Está al mando de todas estas movilizaciones? Bueno, yo de eso no podemos justificar, ¿no? Escuchamos las noticias, pero no podemos también nosotros justificar, ¿no?, que no, no. Pero están haciéndole un daño económico al sector productivo de los valles. No solamente al sector productivo, ¿no?, también al sector de educación, salud. Y por eso pedimos a nuestras autoridades, escuchen las solicitudes, escuchen las peticiones y lleguen a un acercamiento. Y, bueno, se puede solucionar lo más pronto que se pueda. La palabra de la alcaldesa de Mairana, Ana Mendoza, quien acaba de estar en Santa Cruz, está hablando de todo este movimiento de bloqueo de carreteras que está pasando en su municipio y es parte de una gran preocupación que tiene la primera autoridad de este municipio con respecto a estas movilizaciones que se están dando en estos momentos en el camino a los valles cruceños dentro del departamento de Santa Cruz. Esta es la información que tenemos en esta hora de la mañana desde Santa Cruz para todo el país. Esta es la información que tenemos en este municipio.